como están mis queridos paisanos un día lluvioso aquí en Phoenix Arizona voy agarrando camino para atender algunas emergencias que tenemos por ahí tenemos unas tormentas de aire y obviamente tormentas de lluvia y cuando eso pasa los árboles se caen suceden accidentes y eso es lo que estamos haciendo hoy paisano atendiendo algunas emergencias ahorita los miro voy a atender unas emergencias por ahí saludos paisanos como están buenos días buenas tardes buenas noches ahora si andamos bien acelerados porque nos agarraron las emergencias paisano teníamos un plan ya diseñado para este día los muchachos tenían que venir a trabajar esta propiedad y cuando llegaron para acá se encontraron con la sorpresa de que hay muchos árboles caídos este hay daños en la propiedad algunos árboles estaban atravesando las carreteras las calles algunos se cayeron en las bardas de los dueños de casa de aquí de esa propiedad y cambiamos el plan totalmente así que aquí me tienen tratando pues de solucionar el problema a esta gente muchas veces tenemos un plan y hay que cambiarlo hay que atender primero las emergencias y este es el caso esta no es mi propiedad pero más sin embargo pues hay que quedar bien con ese cliente paisano y hay que hay que cambiar los planes de repente así que déjame déjame enseñarte lo que andamos haciendo por aquí paisano este no es mi trabajo este no es una propiedad que yo le hago mantenimiento regular como como siempre le hacemos a las otras propiedades he trabajado para ellos haciendo otros proyectos de poner grava de terminar árboles y cositas así pero no es mi trabajo que yo hago regularmente más sin embargo esta vez me llamaron para terminar esas dos palmas mira ahí está una y ahí está otra y aunque es un trabajo bien chiquitito que la mera verdad yo no lo quería hacer porque tenemos muchos árboles que estamos terminando por otros lados pues siempre hay una hay una comunicación y una confianza de ellos hacia mí y me dijeron yo quiero que tú hagas eso y bueno aquí me tienes y los muchachos se vinieron para acá y cuando llegaron aquí mira nos encontramos con la sorpresa de que tuvimos una tormenta de aire la noche la noche de anoche la noche de ayer y bueno la madrugada mejor dicho de hoy y pues nos tumbaron bastantes árboles a lo largo de la propiedad paisanos mira conté más o menos creo que eran 11 árboles creo que 911 ahorita te voy a enseñar los demás paisanos vamos para allá en la calle en las calles principales está el daño más grande vamos para allá paisano mira paisano aquí está otro árbol totalmente caído estos árboles les hicimos los trimeamos no tiene mucho tiene como además para allá pero no voy hasta allá porque está lloviendo y luego yo chaparro y con agua me encojo más no tiene mucho que los hicimos más sin embargo el agua el viento los pesa y los vence como este que está aquí este que está aquí no está totalmente caído pero está pesado y ya está bien deladeado vamos a terminar quitándolo porque sólo es cuestión de tiempo que éste ya la mejor por la mañana temprano cuando regresen los muchachos ya ya no va a estar ahí porque porque se vencen se ensuavece la tierra la tierra se moja el árbol pesado el viento los de la dea y con la tierra por la tierra floja con la tierra mojada pues las raíces fácilmente se arrancan y terminan haciendo el daño como éste mira aquí está otro totalmente caído y es lo que te digo es lo que te explico mira la tierra se ensuavece y obviamente pues hace las raíces más vulnerables y termina por derribar estos árboles y además este árbol no solamente déjame voltearte la cámara no solamente se arrancó sino que también dañó ahí las tuberías mira destrozó unas tuberías pero bueno ese ya es jale de los yarderos que por cierto me dice el manager que me está hablando a mí me dice que los yarderos ni siquiera le han respondido el teléfono imagínate para este lado para esta calle de acá hay otros árboles caídos unos deladeados que vamos a terminar quitándolos porque pues no va a ser posible que los podamos enderezar déjame meterme a mi troca para explicarte lo que sigue paisano ahorita nos miramos cómo están paisanos cómo están esos yarderos perrones por ahí echándole ganas a la vida mi racita perrona yo le digo racita perrona porque no todos somos yarderos aquí paisano hay algunos son electricistas algunos se dedican al concreto por ahí me han escrito gente que dice yo he hecho alfa yo he hecho asfalto yo pinto las líneas de los parqueaderos de todo tipo de gente hay aquí agregado en esta pequeña comunidad de tu amigo el yardero perron paisanos algunas me dicen yo no soy ni yardero pero me gustan tus vídeos me acoplo contigo me gusta tu mensaje soy ama de casa y ahí me la llevo en la casa trabajando pero me gusta cómo transmites tu mensaje y por aquí estamos siguiéndote muchas gracias a todos ustedes eh muchas gracias a todos mis yarderos perrones y a toda mi racita perrona que está allá afuera haciendo lo que tengan que hacer paisano que echarse unos centavos a la bolsa ganarse la vida echar de echarle no le ganas a la vida gracias por seguirme muchas gracias ya terminé de ver todo el daño que hay en esa propiedad paisano y te tengo un buen mensaje para ti para que ojalá que este vídeo no sea nada más de lo que ando haciendo verdad a mí no me gusta mucho hacer ese tipo de vídeos de que ando haciendo esto y ando haciendo el otro y no te lleves nada paisano yo quiero que aprendas algo yo quiero que te lleves algo de mí que si tú le inviertes 15 20 minutos a mis vídeos quiero que te lleves algo de mí quiero que aprendas ok porque para enseñarte pues uff hay muchísimas cosas que enseñarte pero quiero darte un mensaje también el día de hoy como es acostumbrado en mis vídeos paisano mira terminé de ver esta propiedad hay muchos daños la madrugada de ayer tuvimos una tormenta de lluvia de viento y muchos árboles se cayeron realmente voy a apagar esta cochinada porque hace mucho ruido realmente nada más venimos a hacer dos palmitas y te digo la verdad ni tenía ganas de hacer esas palmas eran dos palmitas que bueno el manager me pidió que las hiciera y yo no tenía muchas ganas porque son dos nada más y nosotros tenemos un montón de árboles allá en otras propiedades que estamos atendiendo que estamos trabajando en ellas y ya estamos atrasados ya nos ganó el tiempo tenemos mucho trabajo de árboles ahorita yo la verdad ni quería venir para acá porque se echan a perder unas cuantas horas y bueno ni modo pero vine porque esta propiedad yo ya le he hecho trabajos yo ya le hemos trabajado con esta compañía y les gusta como trabajamos nosotros les gusta como mis muchachos hacen su trabajo y me dijeron échame la mano mis yarderos la compañía que hace a la propiedad aquí no me quieren ayudar con esas palmas y yo dije por ahí se mira una puertita paisano a veces a veces las oportunidades así te llegan verdad con un chancecito por ahí y no es que yo tome ventaja no es que yo les quiera robar el trabajo no por supuesto que no pero si el manager si los dueños de estas casas me necesitan pues aquí estamos tratando de echarles la mano verdad pero nunca es mi intención quitarle el trabajo a nadie pero date cuenta como la gente echa a perder a veces sus oportunidades paisano por ejemplo me estaba diciendo el manager oye ya son las 11 de la mañana y esta compañía no me ha contestado todavía el teléfono les estoy llamando porque tenemos emergencia la gente está como loca llamando porque se cayeron varios árboles se atravesaron en las carreteras algunos están recargados en las bardas de la gente en la casa de la gente y está la gente llamando y llamando y la compañía de landscaping y sus luces y ya son las 11 de la mañana imagínate paisano para tener una compañía sólida estable y grande como lo son ellos porque yo los conozco que por cierto no me quieren muy bien porque yo he venido a hacer varios trabajos aquí yo los conozco es una compañía grande y sólida verdad y no contestar el teléfono está está medio cañón paisano pónganse abusado con esos detalles con esos detallitos paisano porque las emergencias pues es algo que tienes que responderlas paisano tienes que responderles a gente inmediatamente qué vamos a hacer qué se necesita hacer independientemente si puedes hacer el trabajo o no por ejemplo en el caso mío yo vine a hacer las palmas y ya son las 11 de la mañana y apenas se fueron mis muchachos estábamos esperando la oportunidad para para hacer el trabajo para empezar a limpiar pero pues la lluvia no nos ha dejado y aquí tengo los muchachos pues sentados adentro de la troca verdad sin poder trabajar pero ni modo hay veces que el pato nada y a veces que ni agua bebe paisano a veces así es esto ni modo verdad en este caso pues me tocó perder a mí varias horas ahí porque ellos no están trabajando pero por lo menos estamos respondiendo estamos aquí que se necesita aquí estamos nomás la lluvia no nos deja verdad y eso lo nota el manager que les está llamando a los demás y ni caso le hacen eso lo el manager y pues son buenos buenos puntos para mí verdad ayer te estaba haciendo un texto mejor dicho te subí un texto caí en mi página de texto que encuentra me como el yardero perrón en todas las plataformas sociales por cierto facebook instagram obviamente youtube verdad que es que es mi plataforma favorita donde nos comunicamos más tú y yo pero ayer les hacía un texto y les decía que te volvieras un buenazo buenazo para encontrar oportunidades o mejor dicho encontrar problemas que se van a volver oportunidades después pero más buenazo vuélvete en solucionar esos problemas cuando tú le soluciones los problemas a la gente pensando ahí está la oportunidad y ahí también está el dinero como en este caso ayer precisamente te estaba diciendo eso en el tiktok vuélvete un buenazo para encontrar problemas para solucionarlos porque ahí está el billete paisano y es lo que está pasando el día de hoy me entiendes no es mi intención como te digo quitarle al el trabajo a esta gente no es mi intención hacer eso nunca lo ha sido aún cuando yo tenía mucha necesidad allá en mis tiempos de inicio verdad aún cuando yo tenía mucha necesidad nunca me gustó quitarle el trabajo a la gente paisano no no sé no es lo mío no no se me da no me siento bien no no es lo mío así que ya con 20 años en la industria y ya pues más establecido menos lo voy a hacer paisano pero si la gente me está llamando si la gente me está solicitando porque alguien más no está respondiendo el teléfono pues aquí estamos hay que levantar la mano vamos a echarle la mano a esa gente que necesita nuestra ayuda verdad y así es como uno crea relaciones paisano así es como uno se gana la confianza de ese cliente así es como pones el pie en la puerta quizás para que esta propiedad pues terminemos haciéndole mantenimiento o terminen ellos llamándome por otras propiedades o otras oportunidades así es como se ganan las oportunidades paisano y no le estás quitando nada a nadie al contrario solamente estás como quien dice por ahí como dice el dicho a río revuelto ganancia de pescadores pues aprovechando la oportunidad verdad el dolor de unos pues lamentablemente es la oportunidad de otros y es este el caso paisano y es lo que te quiero transmitir para que tú no estés de aquel lado del que no responde del que no atiende las llamadas del que no hace caso no estés de ese lado paisano porque ahí te va a tocar perder quédate del lado en donde si estás respondiendo en donde si estás haciendo caso aunque no puedas hacer el trabajo como es el caso de hoy pero por lo menos ahí estás contestando el teléfono al tiro verdad al pie del cañón que se necesita hacer por supuesto no lo podemos hacer ahorita pero lo vamos a hacer en cuanto nos dé chance verdad quédate de este lado paisano seas tú el responsable seas tú el que el que pues da la cara el que atiende esas llamadas el que atiende esos mensajes de urgencia y obviamente eso te va a dar la oportunidad para que tú puedas agarrar más negocios en el camino mi querido paisano así que ahí está échale ganas les deseo mucho éxito mis queridos paisanos que tengan todo el éxito que ustedes quieran lograr como siempre les digo paisanos no es nomás de soñar no es nada más de desear no es nada más de 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 imaginárselo bien bonito es dependiendo en todas las ganas que tú le quieras poner a la vida todo el esfuerzo que tú le quieras poner paisano así que usted es responsable de su propio éxito usted hace su propio camino mi querido paisano nos miramos échale ganas el próximo videíto va a estar ahí en una semanita más más o menos gracias por seguirme en youtube en tiktok en facebook y en instagram les agradezco siempre que me den un like que me hacen un comentario que me den las gracias por supuesto por mis videos yo también les doy las gracias por echarme la mano en esta aventura de el yardero perrón muchas gracias nos miramos les mando un saludo desde aquí desde Phoenix Arizona para el mundo